...de la votación de Tensura, comenzará a ir a hacerse el pueblo. Ay, si confiera yo todavía, ¿y qué nos va a decir el señor Sánchez? El señor Sánchez parece que ha empezado una ronda de contactos, él mismo lo ha manifestado día a la mañana, solo hemos tenido una llamada anoche, anoche al presidente de Luzcadín Urbata, no ha habido nada más y por lo tanto tampoco... Yo creo que, como el propio Partido Socialista le decía al líder de Podemos Hacienda en la moción de Tensura, bueno, habrá que aclarar cosas, ¿no? Habrá que aclarar exactamente para qué se pretende la moción, con qué horizonte temporal, cómo va a mantenerse si saliera adelante en el poder, él decía, para hacer una serie de cambios y ajustes, de qué cambios estamos hablando y con qué mayorías piensa contar, cuál es su opinión hacia el autogobierno vasco, bueno, con respecto también a la ponencia que hay en el Parlamento vasco, pero con respecto a su concepto sobre el Estado, qué piensa sobre un tema, yo creo que absolutamente de actualidad y crucial, como es Cataluña, ¿no? qué va a hacer, va a publicar el decreto con los conselleres encarcelados, va a levantar el 155, qué tipo de actuaciones piensa hacer, yo creo que hay una serie de incógnitas y de cuestiones que, bueno, creo que el señor Sánchez tendrá que aclararlos y a partir de ahí tomaremos una decisión que en estos momentos no hemos adoptado. ¡Gracias! ¡Gracias!